Un día muy importante para hacer el homenaje al Padre de la Patria y bueno, un poco rescatar en esto sus principios, sus valores, aparte de toda su condición como estratega militar, importante hoy en una situación difícil que está, rescatar los principios y los valores que necesitaríamos mucho imitarlo. Hay muchos que insisten en que nos peleemos, bueno, hay que trabajar para lo contrario, ¿no? Creo que la grandeza del general, los ejemplos que ha dado hay que tomarlos. Todos los días hay que tratar de corregir eso, de tratar de ser un poco el ejemplo en cada uno de los actos que uno hace porque nosotros somos el ejemplo para los chicos. Entonces creo que si cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo, la Argentina es un país generoso, rico, que realmente vamos a salir adelante. Muy importante, muy trascendente porque es una figura que es justamente llamado el Padre de la Patria. Me parece muy bien que el municipio celebre o conmemore esta fecha en el día que corresponde. Es decir, el traslado de estos feriados por razones de turismo o para que no se congestione la Ruta 2, creo que no puede dejar sin efecto o sin reconocimiento al cruce de los Andes o el éxodo jujeño de Belgrano que se dejan de lado para que no se congestione la Ruta 2 o para que no se congestione el aeropuerto. Me parece sobre todo importantísimo en esta época valorar y revalorizar todos los valores que ponía en sus palabras San Martín con respecto a las libertades de América, de América Latina y con respecto también a la independencia de los poderes, a la independencia de la patria. Esto es muy importante, igual portar la bandera es como mi mayor sacrificio, mi desempeño en el colegio, así que es muy importante hoy estar acá. Celebrando la muerte de San Martín, alegría, tristeza algunas veces y también guerra, para que nosotros tengamos la libertad.